Lo mejor del San Pedro Country Music Festival está en esta emisión especial y también está disponible en video en www.country2.com Todos los fines de año resumimos los mejores momentos de la fiesta y todo el año nos esperamos para escuchar lo mejor del country de Argentina y del mundo en www.country2.com Y en nuestra señal de radio de 24 horas, Country 2 Radio Web Y en nuestra señal de radio de 24 horas, Country 2 Radio Web Y en nuestra señal de radio de 24 horas, Country 2 Radio Web La Cámara de más En nuestra señal de radio de 15 horas, Country 3 Radio Web ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!